El sirenazo es casualmente porque el 28 de julio el señor gobernador de la provincia firmó un decreto por el cual, aparte nos convocaron a todos los bomberos de la provincia, había sido el 2 de junio el Día del Bombero y desde ahí veníamos en negociaciones para que se cumpliera lo que dice la ley que se sancionó en el 2017, donde los bomberos tienen que tener un aporte del tesoro de la provincia, que básicamente es una ayuda para el combustible, para arreglar los vehículos, es una cifra que no es honorosa, pero que sin embargo nos sirve para por lo menos poder seguir funcionando. Bueno, desde el 28 de junio a la fecha pasaron casi 100 días y nunca se efectivizó el depósito. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Son 15 millones a distribuir en 14 cuarteles aproximadamente, los cuarteles que se encuentren con toda la documentación al día, con todo el cumplimiento que deben tener en estos casos. Alfredo, muy importante esta ayuda que lamentablemente no está llegando, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, Catamarca, alerta amarilla, incendios forestales. No damos abasto, por eso dijimos que salimos al sirenazo porque no damos más. Todos los cuarteles de la provincia están trabajando al límite. Te doy un ejemplo, nosotros ayer solamente en Valleviejo, desde las 9 de la noche a las 2 de la mañana tuvimos 3 incendios, uno cerca de Alpargatas, el otro cerca de Bandevarela, el otro en La Carrera, fíjate los lugares que hay distantes y ahí hay que acudir y encima eran de gran magnitud, inclusive estuvo, tuvieron los bomberos de la provincia con Bravo, con un cisterna, fue gente también después de forestales, y era un incendio jodido, estábamos muy cerca de las casas. Y se trabajó casi hasta las 2 y media de la mañana, y esos chicos, esos mismos bomberos que vuelven del incendio, después tienen que limpiar la unidad, dejar todo listo, a las 7, dos de ellos tienen que entrar a trabajar porque el bombero voluntario no vive de otra cosa más que de su laburo. Entonces no estamos pidiendo sueldo, ni estamos pidiendo nada más que lo que nos corresponde por ley y lo que el gobernador se comprometió y demás. Por eso, para no politizar el asunto, porque sabemos que estamos en una instancia en época electoral, agradecemos la buena voluntad del gobernador por la firma de ese decreto, lo mismo que la del Ministro Aguirre, pero si no se efectiviza el depósito en los cuarteles no tiene sentido porque es solamente una expresión de deseo, y acá aparentemente los canales burocráticos, desde el Ministerio de Hacienda a los demás, no digo que es una máquina de impedir, pero es lo que no está permitiendo que las cosas lleguen a destino. Entonces, y ni hablar del tema de equipamiento, que está todo dolarizado y con la carrera dólar ahora es imposible pensar en eso. Solamente lo que queremos es cobrar esta plata, que sería 1.200.000, una cosa así por cuartel, y ahí poder usarla para pagar las deudas mínimas y seguir funcionando, es lo único que pedimos. Y parece mentira que tengamos que estar haciendo una medida de fuerza para que esto se cumpla.